Perdidos por el ciclismo Charlotte Kuhl se impuso con autoridad en la segunda etapa de la primera edición de la Vuelta a España Femenina. La del DSM levantó los brazos en Pilar de la Horadada después de una jornada de 105,8 kilómetros por tierras alicantinas que nació en Orihuela. Kuhl fue de la más fuerte en el sprint por delante de Marian Bosch de Jumbo Visma que ahora pasa a liderar la general. Y aquí os dejamos con las clasificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.